¿Es usted de los que compra un producto por la marca o la oferta? ¿Sabe cuál es la importancia del etiquetado de cada uno de los productos que consume a diario? Una alerta sanitaria nos puso sobre aviso. Un lote de conservas de caballa procedentes de China que creíamos aptas no lo son, pues contienen un parásito llamado anisaki y han sido retiradas de los centros de abastos, bodegas y supermercados. Hoy la Defensoría del Pueblo recorrió los diferentes mercados del Distrito de los Olivos para constatar que estas conservas de caballa no estén a la venta. ¿Pero por qué es importante ver la etiqueta de cada producto que adquirimos? La etiqueta te dice cuál es el nombre del producto, las fechas de vencimiento, te dice las condiciones de conservación, por ejemplo un yogur, cómo lo tienes que conservar, te indica también el nombre, la dirección del productor o el fabricante y toda esta información siempre tiene que estar en castellano. La campaña Julieta Checa la Etiqueta, promovido por Indecopy, busca que todos, no solo las amas de casa, tomen conciencia al momento de comprar un producto y no fiarse únicamente por la oferta que el mercado ofrece. Por ejemplo, aquí tenemos la información, ¿no es cierto?, de cuáles son los ingredientes que ha utilizado el producto para elaborarse, ¿no? Por ejemplo acá tenemos mantequillas, agua, aceites, vegetales. Otra información importante, el registro sanitario. Muy poco visto. Muy poco visto. ¿Se fija en la fecha de vencimiento? Pocas veces, a veces es medio vestipitada, yo me paso nomás y a veces lo compro pero a veces no me fijo. ¿Qué es lo primero que nosotros observamos aquí? Acá está el peso, lote. Lote y fecha de vencimiento. Tomarse unos minutos para leer y verificar la información que consigna cada uno de estos artículos podría evitar cualquier reacción alérgica. Por ejemplo, allí es importante ver cuáles son los ingredientes y aditivos que se han utilizado. Algunas personas son mucho más sensibles a determinados aditivos, por ejemplo, una persona que sufre de diabetes o alguna condición específica, ¿no? O algún producto le puede causar, por ejemplo, alguna reacción alérgica, ¿no? Por ejemplo, hay personas con una condición celíaca que no pueden comer determinados productos, entonces pueden inmediatamente en la etiqueta ver cuál es esa información y decidir si consume o no el producto. De presentarse algún contratiempo, llame a los números que Indecopy ha puesto a su disposición. El 224-7777 en Lima y el 0840-4040 en provincias.